Buenas gente, este es un video pensado más que nada para gente que no conoce tanto de aviones de combate no es un tutorial del simulador de algo específico ni nada por el estilo sino que es nomás para comentar y sobre todo disfrazar algunos mitos sobre cómo es el combate aire a aire moderno, así como aviones pelean entre sí por ahí hay mucha mala info, una idea bastante rara de cómo es principalmente por Hollywood, las películas y los juegos y demás donde casi siempre el combate entre aviones que muestran es una cosa donde los aviones están volando muy cerca menubrando, dando giros y cosas del estilo, persiguiéndose así con uno pegado a la cola del otro disparando con el cañón y disparando misiles que persiguen al otro avión durante un rato hasta que, no sé, gira y el misil se va y se pega contra una montaña, cosas del estilo y la verdad que eso es muy muy distinto a cómo funciona en el mundo real lo principal del mundo real es poder detectar al otro, al enemigo, a la amenaza con el mayor tiempo posible, o sea, la mayor distancia posible y poder tirar un misil con el mayor rango posible sobre todo, si es posible, antes de que el otro pueda hacer algo, antes de que el otro pueda atacarnos a nosotros y irnos antes de que el otro, o después de que el otro fue destruido o antes de que el otro pueda reaccionar sí, esas son las ideas principales de cómo se combate hoy los misiles son mucho más rápidos de lo que la gente imagina es un misil que puede alcanzar velocidades de... un misil normal de Mach 4 o 5, o sea, 4 o 5 veces la velocidad del sonido después va perdiendo velocidad a medida que maniobre y que va persiguiendo el blanco pero igualmente cuando impacta puede estar yendo a 1 o 2 veces la velocidad del sonido entonces no es algo que uno vea y que te va... así, lo tenés en la cola y lo vas mirando mientras vas maniobrando cómo te persigue, no, no, es más parecido a una bala, o sea, lo ves venir muy muy rápido no llegás a hacer esas maniobras de películas de giros y cosas por el estilo para que no te pegue entonces lo que haces es básicamente jugar con energía el misil tiene energía, o sea, el misil acelera y después se le acaba el combustible y el resto del vuelo planea y cuando va teniendo que maniobrar va perdiendo velocidad y entonces uno trata de hacer que pierda toda la velocidad que pueda para hacerlo más lento, para hacerlo más fácil que no tenga la energía suficiente para maniobrar y pegarnos ¿sí? para alcanzarnos entonces lo básico de cómo esquivar uno de esos misiles es volar perpendicular a la dirección desde donde viene entonces si nos viene un misil de frente, nos giramos 90 grados para la izquierda y volamos en esa dirección si entonces el misil, imaginemos que ahora entonces el misil nos está viniendo desde allá, desde la derecha nosotros estamos avanzando, el misil está viniendo de allá el misil tiene que estar constantemente doblando para seguir apuntándonos nosotros y mientras más vaya doblando, más lento va a ir siendo y va a llegar a un punto donde no le va a dar la energía a la velocidad para poder seguir doblando y perseguirnos y va a pasar de largo entonces por atrás y la otra gran cosa que podemos usar es tirar contramedidas que son cosas que tratan de confundir el sensor del misil hay dos tipos de misiles, misiles guiados por radar y misiles guiados por infrarrojo los infrarrojos siguen calor, los guiados por radar tienen un radar y persiguen justamente al reflejo del radar que nuestros aviones producen y entonces uno puede tirar bengalas, que son unas cosas prendidas a fuego muy potentes que los misiles infrarrojos pueden confundirse y perseguir eso en vez del calor de los motores de nuestro avión o tirar chaf, que es básicamente como tiritas de papel metálico, parecen confetis para que un misil guiado por radar se confunda y persiga eso en lugar de perseguir a nuestro avión por lo general, los misiles guiados por radar son los de largo o mediano alcance los misiles guiados por infrarrojo son de corto alcance y son como una especie de último recurso uno no va a combatir planeando usar eso, no es que uno decide decir bueno, yo hoy quiero, este avión quiero atacarlo con misiles infrarrojos entonces voy a ir con eso no, es un último recurso de si terminás estando cerca y tenés que hacer un combate cercano con otro avión tenés los misiles guiados por infrarrojo que son mejores para eso pero uno idealmente trata de combatir a distancia con los misiles guiados por radar uno trata de hacer todo lo posible para tirar los misiles lo más lejos que pueda donde uno tiene suficiente tiempo para maniobrar, irse y tener opciones antes de que estés al borde digamos de que te maten básicamente y de los misiles guiados por radar hay dos tipos, eso por ahí mucha gente lo sabe que hay misiles que son de guiado activo y de guiado pasivo los pasivos como que nuestro avión con su propio radar tiene que estar todo el tiempo marcando al objetivo para que el misil lo siga mientras que los activos tienen su, el misil tiene su propio radar entonces no hace falta que el avión siga usando el radar después de tirarlo bueno, ahí hay un poquito de desinformación los misiles activos igualmente necesitan que durante parte del vuelo nuestro avión esté designando el objetivo ¿por qué? porque el radar de los misiles estos es chiquito entonces no puede detectar blancos tan lejos entonces durante buena parte del vuelo nuestro avión con el radar del avión está marcando el objetivo y cuando está lo suficientemente cerca el misil prende su propio radar obtiene el mismo objetivo y a partir de ahí sí, nuestro avión puede hacer lo que quiera apagar su radar, dar la vuelta, lo que sea y ya el misil puede seguir solo pero eso durante parte del trayecto eso no sucede y entonces hay que mantener el lock de radar del avión también detalle importante, esto es regresioso en Top Gun, está bastante mal hecho el radar de los aviones de combate mira en un cono hacia adelante no mira como la imagen que se ve en Top Gun de un radar girando así que mira por la pantallita y está girando y cubriendo todo en todas las direcciones porque el radar está ahí, en la nariz del avión si estuviese tirando ondas de radar para atrás por lo cerca que estamos básicamente sería como una pistola de cáncer estaría matando al piloto en poquito tiempo así que el radar tira ondas hacia adelante hace un cono hacia adelante así que si nuestro enemigo está por ejemplo allá atrás en diagonal nuestro radar no lo puede ver eso es un problema cuando tiramos el misil porque probablemente nuestro enemigo también nos esté atacando nosotros si nosotros tenemos un enemigo allá enfrente tiramos nuestro misil y probablemente el otro también nos esté tirando su misil nosotros que queremos hacer para protegernos volar en 90 grados para aquel costado pero si hacemos eso quizás nuestro radar deja de ver al enemigo y nuestros misiles entonces dejan de perseguirlo entonces normalmente se vuelve a un cachito menos, no perpendicular hasta que nuestro misil encienda su propio radar y ahí si terminamos de dar lo que nos falta para 90 grados e irnos y un último detalle de defensa cuando uno está defendiéndose también lo que hace es inclinarse hacia abajo y volar hacia abajo en 45 grados más o menos eso uno lo hace para irse hacia una zona más densa de aire si la atmósfera es más densa cuanto más bajo estés y una atmósfera más densa es básicamente una zona donde el misil va a tener que luchar más contra la resistencia del aire entonces el misil ese que nos está persiguiendo se va a desacelerar, se va a frenar más rápido si estamos en una zona más baja así que eso tiramos el misil nos ponemos medio acostado pero tratando de que nuestro radar todavía pueda seguir al enemigo el misil enemigo que está viniendo sabemos que viene más o menos de esa misma dirección cuando nuestro misil está activo nos terminamos de poner bien perpendicular y yendo hacia abajo y tirando contra medidas esa es la forma en la que se combate a distancia detalles o cosas importantes, re importantes extras el radar no es la prueba de NUIS digamos el radar es un sistema complejo que hay que aprender a usarlo bien no es apretar un botón y matar hay que aprender a configurar un montón de parámetros y aprender a hacer buen uso de los modos y parámetros y demás que tiene el radar porque son la diferencia entre poder detectar y no poder detectar un enemigo algunas cosas básicas como el hecho de que el radar no está escaneando todo el cielo de adelante nuestro sino que está escaneando solamente una zona entonces uno tiene que regular qué tan alto o bajo está escaneando qué tanto cubre de costado y cosas por el estilo para que como mínimo nuestro radar esté mirando en la zona donde están los enemigos y además cosas como el tipo de pulsos que está usando el radar que hay unos tipos que son mejores para cuando el objetivo viene de frente y otros son mejores para cuando está volando de costado y cosas así que también pueden hacer la diferencia en qué tan lejos podemos detectar al enemigo así que no es tan simple obviamente acá no voy a hacer un tutorial súper detallado de cómo se usa un radar pero eso, por ahí en las noticias a veces se suele hablar de que los aviones actuales son apretas un botón y matas solo y no es ni a ganchos la realidad o sea hay que aprender bastante y aprender a usar los sistemas que tiene el avión y un detalle más nuestro radar tiene relativamente poco alcance obviamente los aviones más nuevos tienen incluso mejores radares y demás esto por los dudas es un F-18 un avión de combate relativamente actual por ejemplo es el avión que todavía sigue usando Canadá en la mayoría de su fuerza aérea pero estos radares no son suficientes para tener una buena idea de todo el campo de batalla digamos de todo el espacio aéreo que está sucediendo entonces los países con un buen presupuesto sobre todo las potencias lo que tienen son AWACS que son otros aviones este es el que estoy volando yo pero vamos a mirar ahora el AWACS ahí está estos aviones que es básicamente del tamaño de un avión de pasajeros pero con ese radar gigante arriba ese círculo que está girando es un radar ese avión está volando en una zona relativamente segura pero tiene un radar gigante que cubre cientos de kilómetros a la redonda y la información de ese radar nos la transmite por datalink al resto de los aviones entonces yo acá en mi F-18 que tiene un radar chico porque es un caza igualmente estoy viendo la información que ese radar gigante está detectando por ejemplo en este momento si miramos esta pantalla nosotros estamos volando hacia la parte de arriba o sea, arriba es adelante nuestro nosotros estamos ahí en el medio acá hay dos contactos en rojo que son enemigos están atrás nuestro si están atrás como decíamos antes nuestro radar no los puede estar viendo pero yo veo esos dos contactos ahí porque estoy conectado por red al radar del AWACS y recibo esa información eso hace que los AWACS sean un objetivo súper importante o sea, si uno de los dos bandos tiene un AWACS y el otro no es la diferencia entre que puedan realmente hacer combate a héroe y no es como ir a ciegas versus un bando que no está a ciegas imagínense eso un combate donde uno de los dos bandos tiene los ojos vendados y el otro no así de ridícula es la diferencia entre tener o no tener un AWACS así que obviamente son los primeros blancos que un enemigo va a intentar destruir siempre tienen que estar bien escoltados ese tipo de cuestiones bien, retomando lo que vamos a hacer nosotros de combate decía había dos tipos de misiles los de mediano y largo alcance normalmente guiados por radar los de corto alcance guiado de infrarrojo que son como un último recurso yo ahora voy a mostrar los dos los de mediano y largo alcance dependiendo de la velocidad que nuestro avión tiene van a tener mayor o menos rango porque básicamente el misil con su motor suma velocidad a la que ya tiene cuando lo largamos por la velocidad que tiene nuestro avión si el avión está yendo a MAC-1 a una velocidad no es la velocidad de sonido soltamos ese misil ese misil ya está cayendo pero yendo a MAC-1 y entonces con su motor acelera todavía arriba de esa velocidad entonces cuanto más nosotros cuanto más rápido nosotros vayamos más rápido va a lograr ir el misil más rápido significa tener más alcance y ser más difícil de esquivar entonces los misiles son más alcance y más letales cuanto más velocidad le pongamos en la demo que yo estoy haciendo acá los enemigos están relativamente cerca no voy a ir tan rápido no voy a gastar tanto como estilo además llevo un rato a acelerar eso pero eso sepan que la distancia que yo le voy a estar tirando acá podría ser todavía mucho mayor estamos hablando de rangos del estilo de 50, 100, 150, 200 kilómetros dependiendo del misil la velocidad, el avión y demás ese tipo de rangos son los rangos normales de un misil de medio alcance o de largo alcance nada que ver a las películas donde están los dos aviones pegados uno en la cola del otro y los misiles infrarrojos en los casos más grandes creo que llegan 15 o 20 kilómetros pero normalmente se tiran a mucho menos que eso estamos hablando de tirarlos a 5 kilómetros 3 kilómetros distancias de ese estilo bueno voy a girar para apuntar con nuestro radar a la zona donde están los enemigos que sabemos que están son enemigos bobos para esta demo ya no van a hacer nada ellos no nos van a atacar ni demás es solamente para mostrar lo que nosotros haremos desactivo el piloto automático y vamos a girar un poquito más fuerte y ya voy a ir configurando algunas cosas del radar por ejemplo le voy a poner más rango le voy a poner la altura nosotros sabemos que su objetivo está a 29.000 pies voy a regular para que la altura de nuestro radar cubra eso ahí estamos nosotros barriendo entre 41.000 y 12.000 pies y además estoy barriendo todo el cielo de costado y en realidad no necesito barrar tanto así que voy a achicar eso a barrer nomás unos 40 grados laterales y maniobro de forma de que esos enemigos que yo todavía no los estoy viendo con mi radar los estamos recibiendo por el el datalink del avión gigante con radar gigante pero yo voy a maniobrar para que ese avión que se quede debería estar ahí quede cubierto por la zona que mi radar está viendo ¿sí? ahí ya más o menos sé que lo debería estar cubriendo todavía no lo estoy pudiendo detectar porque la actitud con la que está volando que es alejándose de nosotros complica que mi radar lo detecte hay un montón de detalles de ese estilo que afectan a cuántas chances tenemos de detectar a un enemigo bueno en este caso por cómo está volando tengo menos chances yo voy a configurar un parámetro el tipo de pulso que usa el radar para tratar de mejorar mis chances pero igualmente en la situación en la que está tengo pocas chances de detectarlo a esa distancia está a unas 54 millas que es bastante a ese rango de hecho no le vamos a poder disparar voy a acelerar así mejoramos nuestro rango si quieren ver la velocidad acá adelante eso que dice M0.94 es la velocidad Mach 0.95 0.96 o sea todavía estamos abajo de una vez la velocidad del sonido eso es otro detalle la mayoría de los aviones de combate modernos no vuelan todo el tiempo arriba de la velocidad del sonido es bastante costoso en combustible hacer eso normalmente se usa en los momentos donde lo necesitas por ejemplo ahora pero todo el tiempo con el consumo de combustible que requiere volar a esa velocidad haría que el avión pueda volar 20 minutos media hora y nada más así que no es factible bien todavía no estamos detectándonos pero ya estamos más cerca estamos a unas 48 millas estos son millas náuticas así que son unos 80 kilómetros una cosa así de distancia en esta pantalla es la pantalla de lo que se llama la mira del radar el eje X es de costado o sea que tan de costado estamos viendo y el eje Y es la distancia si es como visto la cobertura de nuestro radar visto desde arriba y acá por ejemplo en esta otra pantalla vemos como si fuese la cobertura del radar pero visto desde frente o sea el eje X sigue siendo de costado y el eje Y es vertical que tan para arriba o para abajo estamos mirando entonces por ejemplo yo puedo regular y decir quiero que el radar apunte más abajo o más arriba y con eso puedo detectar blancos que estén volando más alto o más bajo vamos a seguir configurando estos blancos ya están volando hacia nosotros así que es mejor este parámetro y ven como toqué un solo parámetro y ahí ya detecté con el radar a los enemigos si usar el radar no es pavada no anda solo digamos hay que saber usarlo achico el rango del radar y ya designo uno de esos enemigos vamos a marcar a que está más cerca y paso a otro modo donde el radar se enfoque exclusivamente en ese enemigo y fíjense como ya hay ese rombo si yo miro con el casco ven que hay un rombo ese visor en el casco por la duda no es fantasía eso es de verdad los aviones modernos tienen en el casco un visor con el cual uno puede ver información y puede ver por ejemplo donde está un enemigo vamos a volar apuntando hacia nuestro enemigo ahí lo tenemos lo perdimos vamos a volver al otro parámetro ahí lo volvimos a detectar lo tengo de vuelta bloqueado y fíjense que hay una especie de círculo también acá este círculo es un indicador de rango la liñita que está dentro del círculo está acá es ahí es a cuánto rango está este triangulito abajo es el rango máximo o sea si está a la izquierda esto en esta mitad del círculo está demasiado lejos no le podemos tirar cuando cruce ese triangulito vamos a estar lo suficientemente cerca como para tirarlo y el siguiente triangulito es el rango ideal o sea si está por dentro de esa mitad del círculo pasando el segundo triangulito es ya una distancia en la que le va a ser muy muy difícil esquivar el misil lo blanco si esos dos triangulitos en este caso están muy juntos dependiendo de si el otro está volando hacia nosotros de costado o demás la distancia de estos dos triangulitos puede variar un montón por ejemplo el segundo triangulito puede estar acá a las tres más o menos si ven ahí lo está cruzando la liñita cruzó el segundo triangulito ven como se está moviéndose la derecha y ya lo cruzó ahí nos conviene disparar nuestro misil estamos tirándolo a diez millas o sea unos casi veinte kilómetros fue nuestro misil deberíamos maniobrar de forma de que el radar lo siga cubriendo viene en el límite de costado entonces estamos volando de costado respecto a nuestro objetivo que está allá pero seguimos tracándolo con nuestro radar no sé si se va a llegar a ver en el video pero ahí se ve humo negro eso quiere decir que le pegamos en este punto nosotros también deberíamos estar tirando contramedidas que de hecho les voy a mostrar cómo se ven desde afuera estas son las bengalas y chaf los confetis para tratar de distraer si es que ellos nos habían tirado un misil no se escucha el sonido porque estamos yendo a más de una vez la velocidad del sonido de hecho si me voy para atrás del avión ahí sí lo escucho adelante no atrás sí bien y les había prometido usar también el otro tipo de misil que son los infrarrojos vamos a elegirlo ese tono audible que se escucha es una especie de indicador de si tiene bloqueado no sé si detectó una fuente de calor importante o no y fíjense que si yo miro con el casco hay un círculo que me sigue eso es a donde está mirando la cabeza del misil yo miro hacia allá y el misil mira hacia allá y entonces con eso es muy fácil detectar un enemigo y hacer que el misil lo persiga vamos a hacer un poquito de zoom ven que ahí hay un enemigo y nuestro radar ya está anunciando perdón nuestro radar nuestro misil infrarrojo ya está diciendo lo encontré ahí está cuando esté en ese punto lo podemos disparar igual yo me voy a maniobrar para estar un poquito más de frente ahí estamos y sale el misil ya va el misil le pegó el tono es porque tengo ya un segundo misil preparado si quisiera tirar y de hecho puedo tirar y fíjense como dobla de costado prácticamente y lo persigue y no sé si lo impacto me parece que no lo perdió de vista pero eso los misiles infrarrojos modernos incluso se pueden tirar así prácticamente de costado gracias al visor este que tenemos en el casco y a que el misil puede maniobrar muy violentamente con mucha fuerza G bueno así que eso es más o menos el combate moderno no es apretar un botón y matar tampoco es como se ve en Hollywood así los aviones persiguiéndose uno pegado al otro y demás el combate normal es como decíamos así resumiendo tratar de detectar lo más lejos posible el enemigo tirar un misil yendo lo más rápido posible para que nuestro misil tenga más alcance y sea más letal un misil de largo o mediano alcance guiado por radar maniobrar para que el misil que ellos no puedan haber tirado tenga menos chances de impactarnos tirando contramedidas y yendo hacia abajo a aire más denso y si en un caso extremo llegamos a encontrarnos demasiado cerca con el enemigo podemos usar misiles infrarrojos en un combate cercano eso es más o menos el combate moderno ¿si? dato así de contexto el 90 y pico por ciento de las bajas aire a aire hoy en día son con misiles de largo alcance sino ya prácticamente el combate cercano es no voy a decir una cosa del pasado pero es una cosa que los aviones hoy no se diseñan para eso ya si por eso también es medio ridículo cuando ven noticias que dicen el F-35 es re mal avión pierde en dogfights contra el F-16 y si es como decir una pistola es una re mala espada porque no tiene filo y obvio porque no está diseñado para eso y no es eso lo que hoy en día importa hoy en día importa que no te detecten poder vos detectar lejos poder disparar misiles desde lejos y volverte seguro que eso el F-35 de hecho lo hace espectacularmente bien bueno espero que les haya gustado o no cualquier pregunta eso escribanme no hay drama saludos y también nosotras son